Música Estamos en el Palais Bolívar Con Jorge Bernal cubriendo el evento Uno de los más importantes que tiene la cultura mexicana en Suiza Aquí en la ciudad de Lausanne Y es un homenaje a Frida Kahlo Una mujer maravillosa, espléndida Que durante el siglo XX marcó pauta Una de las mujeres más importantes y más influyentes del mundo en este momento Pese a que hace más de 50 años O más o menos en promedio, ella ya ha muerto Este evento es gracias a todos los colaboradores La asociación mexicana Y la gente que ha venido Con su buen corazón, su buena motivación Y todo su amor patrio Desde México y desde los diferentes países que vienen de Europa A colaborar para que este evento sea una realidad Estamos colaborando este día también nosotros Estamos felices de poder participar con ellos Y estamos apoyando a México hoy en el evento de Frida Kahlo En Los Ángeles Hola, mucho gusto Soy Carmen Ábalos, mexicana del Jalisco Colaboradora, fundadora de Amex Amex es una asociación de mexicanos y suizos Que se inició con la finalidad de traer hacia otras latitudes Hacia lo que es Suiza, la cultura de México Para irla dando a conocer en Suiza Y por qué no en otras partes de Europa Pero también dándola a conocer para que nuestros hijos Y todas las personas que están cerca de nosotros Se familiaricen con nuestra cultura Que es muy rica en diferentes disciplinas del arte De todo lo que se relaciona a nuestro país Y en esta ocasión se invitó a los maestros alcombristas De los cuales quisiera mencionar los nombres de los artistas Que participan en esto Que es el maestro Alejandro Lira El maestro Abel Salazar Miguel Ángel Miranda Y bueno, un maravilloso equipo Que se conforma de Claudia Rico y Laura Miranda Ellos son los que están participando en esta ocasión Y nos están presentando una alfombra maravillosa Que es la que tenemos allá al fondo Que son los changos de Frida Kahlo Y las flores de Frida Kahlo que se están presentando aquí Tenemos la alfombra maravillosa Como ustedes lo están viendo Se realiza a mano Se prepara con mucho tiempo de anticipación Y en esta tienen ya dos días Allá se pasaron un día Pero antes ya lo estuvieron preparando Ellos para traerlo Con hacer rines y dolores sacados de la naturaleza Y esto es lo que presentamos De ellos en esta ocasión Que como ustedes lo están viendo Es un trabajo maravilloso Que se realiza y que viene ya casi de generación Buenas tardes Soy Miguel Ángel Miranda Soy alfombrista mexicano Estamos de visita aquí en Suiza Haciendo una obra relacionada con Frida Kahlo Venimos como institución de México Representando esta actividad Y esta área artística que se llama alfombrismo Es una obra donde podemos observar Los valores que representan a México Los valores principales son la colectividad La área de integración De trabajo en equipo Y principalmente la parte artística De los maestros que colaboran con nosotros Como es el caso hoy del maestro Alejandro Lira Hola, soy Alejandro Lira Maestro alfombrista de Guadalajara Tlaxcala Venimos a elaborar una obra relacionada Con Frida Kahlo Que es el tema central de esta feria de arte En la ciudad de Lausanne, Suiza Nuestra pieza principal Es una alfombra que habla del universo O del mundo de Frida Kahlo Representamos en ella Desde sus mascotas preferidas Como el perro Xolo O el mono araña Que siempre acompañaban a Frida También elementos como las flores Sobre su cabellera El par de palomas Que representa el amor de Diego Rivera Y Frida Kahlo Los elementos como la luna, el sol, las estrellas Parte del universo de Frida Kahlo Y finalmente la naturaleza Los nopales, las hojas Las mariposas y las libélulas Que acompañaban siempre la pintura La obra artística de Frida Kahlo Maestro Salazar Su participación en esta obra Hola, mi nombre es Ariel Salazar Maestro alfombista de la ciudad de Guamantla En esta ocasión estoy participando Con el colectivo de alfombistas mexicanos Que viene a representar una obra de arte Que es una obra tradicional de México Especialmente de la ciudad de Guamantla Que es donde nace este arte efímero Estamos tratando de dar A expresar lo que representa México Esta obra tiene mucho colorido Que es algo representativo de México Los colores cálidos, como su arte, como su gente Entonces para mí es un honor poder participar Y mostrar al mundo una pequeña parte de lo que es México ¿Qué pasó maestro? ¿Para mí? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días También en esta ocasión para este evento de Frida, Carlo y México Invitamos a artistas plásticos que vinieron desde nuestro país Para colaborar en este evento Es un evento para nosotros muy importante Que es Frida, Carlo y México Y vienen artistas de Guadalajara, de la Ciudad de México Y entre ellos quisiera mencionar los nombres de los artistas Que tan amablemente aceptaron la invitación Y entre ellos está Ana Rosa Rubio Que viene de Jalisco Que su obra está atrás Tenemos también Carmen Ábalos, su servidora Que presenta esta obra Que también la trajimos desde México Se realizó en Guadalajara En mi taller Y me la traje aquí a colaborar con este evento maravilloso Tenemos también de Guadalajara Rafael Sáenz Es un pintor muy, muy, muy Que también realizó para esta ocasión Estuvo pintando, le pedí su colaboración Él estuvo pintando durante mañana, tarde y noche Porque fue así como Por favor participa Que la obra es muy bella de él En México es muy, muy conocido En Estados Unidos también Tengo su texto Y es una traducción sobre su obra Y sobre su trayectoria Y nos presenta parte de la obra que realizo Para esta exposición Que es Frida Kahlo Y bueno, algunas piezas que son muy de él Muy características Que son los gallos Que son en esos colores típicos de él Que es con lo que él ha hecho tanto éxito en México En Estados Unidos Y ahora nos lo trajimos a Suiza Porque sabemos y estamos seguros Que es un artista Que representa muy bien nuestro país En nuestra ciudad Bueno, la Christof utordum Esto lo trajo Ah… Bueno mío Tengo la historia Muy bien Muy bien Muy bien ¿Vos Quito Qué bien que venga Rámito No Fue Okay en sueños eróticos más o menos, que termina acá, se compenetra, hay un beso y hay un movimiento en el cuadro que sigue, que son también dos figuras que conlleva un poco de movimiento y de forma, forma de mujer, que le gusta el baile, le gusta la mía, le gusta las cosas, y se van penetrando todos mis cuadros en una forma especial, siempre en mi cuadro hay más cosas que ver que una sola, un tema, en mi cuadro puedes encontrar cinco o seis temas diferentes, y pues estoy aquí agradecida que puedo enseñar mi obra. Muy buenas tardes, me llamo Tere Nasher León, vivo en Suiza desde hace 41 años, yo he pensado que la cosa importante ha sido la integración y la confirmación de tu propia cultura en este país, transmitir y mantener a nuestros hijos y a toda la gente que nos rodea. Se creó la Asociación de Mexicanos y Amigos de México de Buenos Aires con la idea también de ayudar a nuestro país, a la gente que más lo necesita. Hemos entregado dos máquinas para operaciones cataratas que permiten recobrar la vista a esta gente gratuitamente 100%. Alrededor de 2.650 personas se operan con estas máquinas por año. También tenemos otro proyecto que se llama Quiero Oír, el cual entregamos hasta hoy aproximadamente 650 aparatos auditivos a las personas que más lo necesitan. Este proyecto se llama Dr. Francisco Javier Leonava, en honor a mi padre, que siempre ayudó y apoyó a toda la gente pobre de su pueblo. Hola, buenas tardes. Les presento la obra del escultor y arquitecto Federico Burka, Federico Burka, como él se nombra, porque él vivió 15 años en México y le gusta mucho representar lo que de la cultura mexicana. Esta obra la hizo especialmente para Frida Kahlo, por Frida Kahlo. También es un artista que le gusta colaborar con la Asociación de Mexicanos en sus diferentes facetas de ayudar a las personas de Bajos Recursos en México. Hola, 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 hola. O gusto, mi amor, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Nuestro tema se basa en un país y los beneficios de nuestro programa se reservan a una fundación para los niños desfavorizados de este país y esta año es el Mexique que ha sido elegido. Estamos apoyados por la asociación Amex y también por el embassado del Mexique que nos apoyan mucho en este proyecto que se pasa ahora. ¡Ven a nos visitar! No era la persona que iba a hacer la conferencia, era una escritora también mexicana que se llamaba Gracelis Rico. Ella desgraciadamente no pudo venir y yo me ofrecí y la asociación decidió que yo presentara. En esta ocasión vengo a hablar sobre Frida Kahlo, que es el tema de este encuentro y toda la cultura mexicana. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en el pueblo de Coyotan, México. Es una delegación que ahora forma parte de la ciudad y para hacer este monólogo, que lo hago desde hace 10 años, tuve que hacer una investigación muy profunda, leer muchísimos libros y sobre todo investigar y poder reencarnar a un personaje tan fuerte como lo es Frida Kahlo. Para mí es un honor venir a hablar sobre este personaje, esta mujer, este mito, esta leyenda, este ícono que representa a México y la fortaleza de las mujeres. Y Frida Kahlo de alguna manera se ha vuelto como un ícono internacional sobre el empoderamiento de las mujeres y es de alguna manera la primera mujer que descarnadamente habla sobre el dolor femenino y sobre lo que ella está pasando. Habla sobre temas como el aborto, la maternidad, el ser artista, el ser mujer, y toma elementos de la cultura mexicana como el hecho de la muerte. Y es una mujer que su idea no era ser artista, su deseo era ser doctora. Pero desgraciadamente, bueno, a los 6 años ella sufre una poliomielitis, lo que la deja prácticamente un poco discapacitada, siempre cojeaba, siempre andaba, le decían, había mucha burla y ella siempre se sintió un poco disgregada por ese hecho de tener poliomielitis. Pero el hecho más fuerte es a la edad de 18 años, normalmente las mujeres en México en esa época no estudiaban, pero su padre, que era una persona extranjera, de origen húngaro-alemán, su padre se da cuenta de que Frida Kahlo es muy inteligente, que su hija es muy inteligente y que tiene muchas capacidades para aprender, entonces decide que ella tiene que estudiar y estudia en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, donde precisamente en esa escuela, cuando ella estudiaba en el bachillerato, liceo, que sería aquí en Suiza, a la edad de 18 años, ella conoce al que es su primer novio. Que se llama Alejandro Gómez Arias, es un compañero de la escuela, se enamora como cualquier adolescente y tienen una relación amorosa. Es con él, con él, ella va con él durante el trayecto de regreso a su casa, cuando tiene el accidente, que es de alguna manera el accidente que marca la vida, y que hace una fractura en cualquier persona, es cuando hay más productividad, hay una fractura y hay una crisis y entonces sale un ser creativo. También en los países, cuando los países están en problemas económicos, siempre sale como la creatividad, la solidaridad, o sea, siempre hay un lado positivo en cualquier problema. Entonces, en ese año, durante ese año, Frida produce muchísimos cuadros y hay un galerista que le engaña, diciéndole que hay un coleccionista norteamericano que le va a comprar sus cuadros. Este engaño es a través de Diego, Diego es el que paga mensualmente la compra de estos cuadros, o sea, nunca se vendieron, sino era Diego quien pagaba, y ella ingenuamente pensaba que había una persona en Estados Unidos interesada en sus cuadros, pero era de alguna manera, Diego se aseguraba de que ella tenía dinero para la renta, para la comida y todo, y cuando ella se da cuenta por una cosa, un error del galerista, se da cuenta que no es un coleccionista, sino es Diego, ella escribe una carta muy hermosa donde le dice que finalmente lo ha seguido amando durante todo este tiempo y que nunca ha sido capaz de liberarse ni siquiera económicamente. Entonces, ellos se casan por segunda vez, el día del cumpleaños de Diego, que es en diciembre, se casan por segunda vez en la ciudad de San Francisco. Ellos hicieron todo un recorrido porque ella era la esposa del gran artista, Diego Rivera era el gran muralista mexicano y era el representante o el pintor más importante en la época, era el pintor del Estado, hizo los grandes murales en la Secretaría de Educación Pública y en el Palacio Nacional. Si algunos tienen la oportunidad de ir a la Ciudad de México, es muy bueno que visiten el Palacio Nacional y la Secretaría de Educación Pública porque están todos los murales que hizo Diego, pero él fue contratado en diferentes ciudades, en San Francisco, en Detroit, en Nueva York, para hacer muchos murales en Estados Unidos. Uno de los más famosos es el que hizo en el Centro Rockefeller, donde él pintó a Marx y a Lenin en el Rockefeller Center. Entonces, esto fue como un… o sea, en el centro del capitalismo total, él pinta a estos grandes pensadores, filósofos y economistas del siglo XX como los revolucionarios. Entonces, Rockefeller lo mata a destruir ese mural y se enoja, lógicamente le pagan y lo regresan a México. Y ese mural se puede ver ahora en el Palacio de Bellas Artes. ¡Gracias! 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 Mi corazón, ay, 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 amor, el ritmo de nada de mi corazón. Mi corazón, ay, 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 ay. Mi corazón, ay, 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 ay. Mi corazón, ay, 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 ay. Que vivimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, la luz del día volviendo. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar. Pero si tú no nos dejas, pero si tú no nos dejas, ni siquiera el barrio. Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseños. Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseños. Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseños. Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseños. Si por feo me desprecio Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por feo me desprecio Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de una bebida Te ofrezco mi corazón